Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos estamos en otro episodio de abriendo mis recompensas de Squad Battle He llegado a Oro 2 creo, o Oro 3, no lo sé exactamente, creo que a Oro 3 he llegado Sí, más o menos, Oro 3, Oro 2 creo, pero es que no me ha dado tiempo de jugar chicos No me ha dado tiempo porque me he ido de viaje y pues no he podido jugar el Squad Battle No he podido jugar prácticamente nada, he llegado y he jugado un día Y en leyenda obviamente he llegado, he jugado unos cuantos partidos, creo que unos 6 más o menos Y me he quedado en Oro 3, así que no está nada mal, así que bueno, pues ahí va Es que no sé si es Oro 3, Oro 2 o no sé cuál es, pero bueno, me he quedado ahí en Oro Me he quedado, es que siempre me rayo porque no me acuerdo ahora mismo exactamente Pero bueno, da igual, no me enrollo más, me han dado ahí 12.000 monedas, dos sobres Así que bueno, los voy a abrir y espero que nos toque algo No hemos jugado prácticamente nada, pero bueno, si me toca algo, pues mira, tendré yo aquí una suerte del copón No es panel, pero es oro brillante, vamos a ver, español, defensa central del Villarreal Ruiz, me toca Ruiz media 82, bueno, se puede vender Mira, me tocan aquí dos Ruiz, vale, pues para la venta todo Encima me toca Garay que tiene una media bastante alta Cuentrao por ahí Y lo demás pues para la lista de transferible Mira, me toca una carta de cazador Cuidado, me toca una carta de cazador que no está nada mal, vale Tres mil y pico monedas, pero me la voy a guardar, vale Así que bueno, pues nos ha tocado aquí pues algo interesante Bueno, vamos a enviarlo para el club todo Y vamos a ir con el otro sobre, vamos allá, lo abrimos, vamos a ver que me toca Bueno, no hemos jugado nada, así que nos está tocando A ver, este tampoco brilla Y este es oro no brillante Este es pura, pero que pura mierda Y me toca paleta Bueno, me toca ahí paleta, vaya mierda Sobre media 80, me toca canales, me toca Jaume del Valencia Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, nos hemos sacado, yo que sé, unas 20 mil monedas Por no haber jugado nada, así que no está nada mal Encima me tocan bastantes formas físicas Me tocan buenos cambios de posición Y bueno, pues esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado estas recompensas de mierda Bueno, no ha tocado nada, pero oye Tampoco nos vamos a quejar por haber jugado solo 6 partidos Y que nos hayan tocado aquí unas 20 mil monedas Fijo que nos han salido Este vale unas mil monedas Así que bueno, no me enrollo más chicos Espero que os haya gustado Espero que vosotros tengáis la mayor suerte del mundo Espero que os toquen cosas bastante chetadas Que os saquéis mucha pasta Así que nada chicos, espero que os haya gustado Podéis dar ahí un buen me gusta Comentarme por los comentarios Que os ha tocado a vosotros Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós